Alexander Yusik no descarta la idea de poder medirse ante el Canelo Álvarez esto debido a que recordemos que antes de que Canelo peleara con Dimitri Vivol él había lanzado el reto hacia Alexander Yusik de el límite de las 201 libras para que se realizara la pelea para que estos dos se llegaran a medir y lo que Canelo había declarado fue sonaba como una buena idea medirse con Yusik aceptando que era una pelea de peligro pero que era interesante pero pues lo vimos ante su derrota con Dimitri Vivol y pues una pelea con Alexander Yusik parece bastante lejana o sea ni siquiera podía creerse y de hecho Volokhin le comentó que la derrota con Dimitri Vivol le ayudó para que lo bajaran de las nubes y pusieran los pies en el suelo pero Alexander Yusik no descarta la posibilidad de que en un futuro se puedan llegar a medir y esto fue lo que le contestó al Canelo la pelea con Canelo potencialmente involucra mucho dinero así que no descarto la posibilidad de que suceda comentó Yusik y agregó que para ello tendría que bajar de peso aunque por ahora está enfocado en cumplir sus metas en los completos a ver señores esta pelea yo no la veo tan cerca ni siquiera o sea hay que recordar que Alexander Yusik tendría que bajar por ahí hagan en la cuenta más o menos como unos 10 kilos o sea es una gran cantidad de peso pero pues él ya se comprometió dijo que si los puede bajar trae un físico que ya impone respeto ya se ve un peso completo este Alexander Yusik y pues Alexander Yusik es como un Dimitri Bivol pero todavía está más pesado o sea si Dimitri Bivol le metió una madriza imagínate lo que va a hacer Alexander Yusik y pues esto es lo que había declarado el Canelo y pues hay que recordar que esto lo había dicho cuando era se creía que era imbatible a Canelo pero peleó con Bivol y hasta ahí quedó ¿no? y pues la pelea con Alexander Yusik es una pelea de peligro pero pues o sea imagínense Alexander Yusik va a pelear con un Canelo de 201 libras o sea solo imagínense el Canelo pesando 201 libras va a estar medio gordo o hagámonos a la idea de que pudiera ganar una gran cantidad de masa muscular pero igual estaría muy lentejón para la división y pues sería una pelea bastante fácil para Alexander Yusik con una buena paga y sin tanto riesgo podría derrotar al Canelo fácilmente Alexander Yusik y pues no se ve tan creíble o sea lo que el Canelo debería andar pensando es si se mide ante Dimitri Bivol y de ahí regresarse a la 168 no lo veo peleando con Beterbiev igual pudiera sorprender y arriesgar pelear con Beterbiev aunque podría terminar noqueado o podría dar la sorpresa pero es difícil o sea las cosas como son lo que más le convencería a Canelo sería estar en la 168 libras y pues ahí nombre está este David Benavides y también está Charlo que iba a subir y que es la pelea que se le había propuesto al Canelo desde un principio pero pues él la descartó y decidió pelear con Dimitri Bivol y con Gennady Golovsky y nada gente nos vemos hasta la próxima chao me vale al final de cuentas yo voy a pelear con quien yo quiera pelear ¡Gossé! Gracias por ver el video